¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí listos para irnos a Miami. Vamos a ir a la grabación de Don Francisco. Don Pedro ya está allá. Dije yo. Estaba aquí esperando. Entonces empecé a escuchar música. Dije, ah, caray. Digo, envíame. Parece que ya llegó Don Pedro. Y sí, efectivamente, ya está. Está esperando ya listos para irnos para lo que es la... La grabación del show de Don Francisco allá en Miami. Listo Don Pedro. Listos aquí ya en Long Beach. Aquí en Cintas Acuario. Así se ven aquí las oficinas de Cintas Acuario. Todavía pues bastantes cajas, como pueden ver. Catálogo de... De lo que es... La música. Del catálogo musical aquí en Cintas Acuario. Prácticamente va amaneciendo. Son las 6.10 de la mañana. Así se ve aquí la... La calle en... En la afuera de las instalaciones de... De Cintas Acuario ahí. Ya Don Pedro listo para... Para irnos a Miami, Don Pedro. Sí, vamos a despedir a Don Francisco. En su última presentación a través de... Don Francisco presenta... Allá en Miami. Luis. Pobre de Dios. Es... Es... Curioso, ¿no, Don Pedro? De cómo... Se van cerrando... Círculos, ¿no? O sea, Don Francisco es una persona... Influyente en el mundo de la televisión. Persona muy importante. Así es. Y qué bueno que decide... Que la familia Rivera, pues, esté en este programa tan importante, ¿no? Sí, pues es un logro... Un logro muy bonito que gracias a Dios se ha ido llevando a... A través de los años. No tenemos ninguna experiencia en eso. Pero gracias a Dios, con lo duro que hemos trabajado, yo creo que... Eh... Decidió tomarnos en cuenta. Tanto por la controversia, como... Por el triunfo, o... O con la forma de que vamos saliendo adelante. Eh... Es una lástima que no toda la familia pudo acompañarnos. Pero... De todo corazón, yo los invité a todos. Y... Y pues, ni modo. Los que vamos, somos los que somos. Y ni modo. Ahí estamos. Nos vemos, Don Pedro. Es... 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 Interesante que para usted no es nada nuevo esta hora de la mañana, Don Pedro. Regularmente ya está. No, no, no. Yo estoy limpiendo hoy desde las... Desde las 3 de la mañana, Luis. Ya haciendo los en vivos, preparándose, cantando las mañanitas. Ya hicimos las mañanitas a toda la gente ahorita. A... 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 A varios compositores. A gente que se está comunicando con nosotros siempre. Y pues, ahí, gracias a Dios. Hay veces que les gustan y hay veces que no, pero... De todo hay en la vida. Pero yo lo hago de todo corazón. Y pues, muchas personas ven los en vivos, Don Pedro, que transmite. Vamos a mostrarles un poquito del... Del otro lado, del... Desde el interior. De donde... De donde Don Pedro Rivera hace... Los en vivos que nos ha puesto de moda últimamente, Don Pedro. Oh, sí. Pues, es una chulada. Yo creo que... Somos la compañía pequeña más grande del mundo. De discos. Porque ahorita todavía... A... Mi... Mi secretario, Marcos Galvez. Eh... Ya tiene 3 años subiendo material. A las redes sociales. Al Facebook. Al YouTube. A... A... A Orchard. Que es la compañía que nos maneja la... Música... A... Digitalmente. A la venta en todas las plataformas digitales. Y... Y... Yo creo que nos quedan todavía como unos 2 años. O un año. Para terminar de subir todo el material que llegamos a grabar. Desde 1987. Hasta estas fechas. Y... Yo creo que regresamos. Estamos viviendo una etapa muy hermosa. Eh... En donde... Eh... Pues estamos al regreso. Estamos ya... Después de que entró fuertemente la tecnología. Duramos unos 2 o 3 años. Que no vendíamos ni 5 discos al año. Y no hallábamos que hacer. Hasta que nos integramos a la tecnología. Gracias a Luis Ponce. Que llegó a... A... A nuestras vidas. Y pues gracias a Dios nos está yendo muy bien Luis. Y... 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 Y yo creo que vamos a ser la compañía. Una de las compañías. A lo mejor va a sonar como amenaza. Pero no. No es una amenaza. A... 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 Yo creo que vamos a ser una de las compañías más importantes. En ayuda al... En ayuda al talento que nunca tuvo oportunidad de darse a conocer mundialmente ni localmente por parte de los medios de comunicación. Ni por una radio. Porque los medios de comunicación. Hablando de televisión. Eh... Si no tienes una gran trayectoria. Y no tienes un éxito. En los primeros lugares. En las radios más importantes de cada estado. De cada ciudad. No te dan una entrevista. Y desgraciadamente así es. Después de que haces un disco que te costó 15 o 20 mil dólares. Tienes que tener una trailita llena de puras pacas de billetes de a 100. Porque no alcanzas a cubrir los requerimientos para promover tu material. Fíjese don Pedro que pasó algo curioso. El pasado fin de semana. Precisamente hablando de eso. Del desarrollo. De la nueva forma de promocionar al artista. Y de que los medios de comunicación convencionales. Eh... Tienen pues sus preferencias ¿no? Simplemente hay promoción. Hay dinero de por medio. Entonces se toca. Si no pues no hay trayectoria. Tampoco no se toca. Ahora. Menciono esto don Pedro. Porque el pasado sábado. El evento de Lili Cetina en Alabama. Fue todo un éxito. Y curiosamente. En esa área. Y una área muy amplia. Lo que es todo el centro y el sur de Alabama. No hay ninguna radio en español don Pedro. Estuvimos tratando de buscar una radio. En el carro. Mientras estuvimos manejando. Y no existe radio. Eh... Regular. En... En... En Alabama. Entonces. En Alabama. Eh... El... 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 Se dio a conocer. Más bien Lili. Se dio a conocer por medio de redes sociales. Le llamó la atención. A... A las personas que organizaron este evento. Y se logró hacer un evento. De mucho éxito. Sin la necesidad de la radio convencional. Don Pedro. Prácticamente. Utilizando este nuevo medio que es internet. Sí. Sí. Pues es lo más importante que hay. Yo creo que... Eh... Bueno. Aparte de... De lo talentosa que es ella. Eh... Como trabajó. Como trabaja de mesera. Ah... Y... 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 Ahí canta. Ahí canta en todos los lugares. Yo creo que es muy conocida. Eh... De todas maneras. Eh... La ayuda tan grande del internet. Es enorme. Por la razón de que... De que pues... Puedes llegar a todo el mundo. Y tienes poquito talento. La gente te escucha. Y te empieza a buscar. Y te empieza a apoyar. Eh... Yo creo que es una bendición que haya llegado a nosotros. Lili y Cetina también. Luis. Definitivamente. Y fíjese que yo... Viendo sus en vivos. Don Pedro. Me... Me... Me regresa el tiempo a... Al... A los tiempos de los SWATMIS. Cuando salía un artista nuevo. Grababa su disco nuevo. Obviamente. Y... Eh... La forma como darlo a conocer. Para que la gente comprara. Y a veces era un exitazo. Es simplemente tocándolo. Don Pedro. Para que la gente que caminaba. Lo escuchara. Preguntaba. ¿Y ese qué? No. Pues es el nuevo de tal persona. Artista que... Era el primer disco que grababa. Y vendían muchísimos. Hoy día. Al hacerlos en vivo. Don Pedro. Es la... Es la nueva forma de hacerlo. De alguna forma usted se... 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 Se ha captado eso. De que la forma como usted está haciendo... Está haciendo los en vivos. Es como... Cuando en el pasado. Usted en el Swat Mid. Tocaba. El disco nuevo de un artista desconocido. Prácticamente. Y hoy es lo que está haciendo. Pero ya vía internet. Don Pedro. Bueno. Eh... Eh... Hablando de eso Luis. Eh... El desconocido. Todos fuimos desconocidos. Eh... Y precisamente. El señor Prajín. En Huntington Park. Nos ayudaba. Tocando Graciela Beltrán. Y tocando a Chalino Sánchez. Eh... Y al final. Él después se dedicó a producir. Y a dedicarse a la música. ¿Por qué? Porque él miró cómo se elevaban los artistas. Esos... Esos nunca tuvieron radio al principio. Nosotros nadie tuvimos radio. Pero... En el Swat Mid. Precisamente en el Parabon. Era donde aprendimos todos. Todo lo que estás diciendo Luis. Eh... Porque... Lupillo ponía un cassette de Chalino Sánchez. Y para cuando vendía un cassette de Vicente Fernández. De... De Lola Beltrán. O de los Tigres del Norte. O de los Tigres del Norte. Eh... Chalino vendía 15 por uno. De cada uno de ellos. Entonces... Ah... Ah... Ahí se dieron cuenta. Ah... Ahí nos dimos cuenta. De cómo se trabaja la música. Y... Y otra de las pruebas es que... Eh... Chalino hacía su distribución mano a mano. En su carrito. Y... 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 Y mano a mano vendía los cassettes. Eh... Y... Y... Y la prueba está de que nunca me lo quisieron tocar en una radio. Al señor Pablo Carrillo le llevé el disco sencillo de Flor Margarita. Y cuando lo escuchó. Me llamó por teléfono y me dijo. Si yo pongo esto me despiden de la radio. Entonces... Eh... Eh... Eso de mano a mano es lo más seguro. Eh... Es la... Es la difusión más segura. Porque todavía Chalino Sánchez murió. Y a los nueve meses de muerto tocaron su primera canción en la radio. Eh... Y... 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 Pues gracias a Dios es un ídolo ahorita. Y va a ser un ídolo de siempre. Y así es como se dan a conocer los talentos exactamente Luis. Eh... En la forma que lo estamos haciendo. Es lo que le digo yo a todos los artistas. Aquí no vas a tener absolutamente nada. Ninguna razón para quejarte en contra de una compañía que te sales porque no sirve. Tu carta de presentación ese es tu disco. Y si la gente lo escucha y no pregunta por ti quiere decir que no le gusta lo que haces. Y si de repente agarras 20 o 30 millones de seguidores tampoco no es culpa tuya. Es... 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 Es el público el que te está pidiendo y el público el que te está deshaciendo. Definitivamente. Es... Es curioso, dice don Pedro. Yo... Eh... Poco en poco más de un año de estar laborando con usted aquí en Ciencias Acuario. Eh... Yo lo escuchaba y me decía usted. No, pues prácticamente es el... El público es el que decide. A veces yo decía. Bueno, hay muchos artistas de mucha calidad. Porque si los hay que de alguna forma u otra le dan mucha difusión. Suenan bastante en la radio pero no alcanzan a llegar al éxito, don Pedro. O sea, ¿por qué? Porque precisamente si durante la promoción tuvieron su oportunidad. Llegaron a mucha gente pero no hubo respuesta de las mismas personas al compartir, al pedir sus canciones, al comprar su música, al poner su música en sus fiestas personales de la gente. Entonces, se apaga. Es una llamita que no dura mucho. A diferencia de... De un Chalino Sánchez que aunque no fue tocado en radio, fue... Fue y sigue siendo y será un ídolo. Eh... ¿Por qué? Porque el público fue quien lo puso, don Pedro. Hoy día vemos estos fenómenos que están pasando. Eh... Ejemplo, el... La persona esta, un DJ de allá de Ciudad de México. La canción de Oye Mujer que prácticamente le gustó mucho a la gente. La empezaron a poner y agarró más de 400 millones de vistas en un rato. Eh... Y se convirtió en una leyenda. Hoy ya prácticamente porque anda de gira ya prácticamente en todo el mundo. Y hay mucho artista, don Pedro, que reniega, eh... Diciendo, yo estudié, yo invertí tanto en esta producción porque está perfecta y no entiendo por qué no funciona. Es como cuando reniegan de Dios. Así es. Y prácticamente Dios no les pone el pan en la mesa. Hay que salir a buscarlo, don Pedro. Así es, ¿no? Y... Y... Y otra cosa, Luis. Ah... Ahorita que tocaste el punto de las... De las marcas transnacionales. Eh... De los artistas que tuvieron la oportunidad de hacerse. Eh... Para que la gente lo sepa, ah... En qué forma trabajaban las marcas transnacionales. Entonces, a toda la gente que tuvo la oportunidad de que una marca lo firmó. Y que de repente vendieron cien mil cassettes. Cuando había cassettes que todavía no había disco. Estas marcas le metían dinero a ese artista aunque no sirviera. Y llegaron a hacer su nombre grandísimo. Pero no porque lo talentosos que eran. Porque ahorita ya muchos de ellos no existen. En el ambiente musical. ¿Por qué? Porque se les acabó la papita de que... De que la marca les... Eh... Era la que llevaba los arreglos para que los tocaran todos los días. Ponerlos en primer lugar. ¿Por qué? Cuando vendía... Porque cuando vendían un millón de discos. Al artista le reportaban cien mil. Y ahí... Ahí... Eh... Prácticamente le robaban a las editoras. A... A los artistas. Y al gobierno. Porque pues... Vendían al contado. Iban... Iban a... Iba el vendedor de la compañía. Y le decía al distribuidor. Porque aquí en Los Ángeles había 29 o 28 distribuidores de música. Ahorita no hay ninguno. Entonces... Eh... Eh... Y 200 mil. A tres dólares cada uno. Entonces... Era en la forma que se trabajaba. Por eso muchos artistas llegaron. Y por eso muchos artistas se quedaron impuestos. A que alguien... Eh... Les manejara monetariamente su carrera. Porque... Era en la forma que estaban robando las compañías. Ahora ya no existe eso. Ahora todos somos iguales. Porque todos tenemos la misma oportunidad. De presentar tu disco. Mundialmente. A través de las redes sociales. Y si el público. Es el público. Es el que te va a hacer. Y el público. Es el que te va a escoger. Para que te quedes para toda la vida. Fíjese, don Pedro. De que... Usted menciona... Eh... Algo igual... Muy interesante. Eh... Que... Que al estar... Vendiendo directamente al público. Estando en la calle. En el SWATMID específicamente. Usted menciona que de repente había ocasiones. En la cual... Salía una agrupación. Un solista. Y en ese entonces... Sacaba también a la par posiblemente un disco... Vicente. O Joan Sebastián. O diga... O cualquier otro nombre fuerte. Usted es testigo de que estos otros agrupaciones. Prácticamente desconocidos. Vendían más. Este... Porque el público era lo que... Lo que escuchaba. O sea... Lo ponía usted en el SWATMID. Y de repente, como dice... Vendían a lo mejor... 15. De un... Monarca de Sinaloa. Y uno de Vicente Fernández, don Pedro. Sí, sí, sí. Porque... Eh... Pues en realidad el talento está en el pueblo. Y desgraciadamente. El... El... Los artistas... Es como... Es como la política. Que entras tú de presidente. Y te llevas al primo. Y le das un puesto. Y te llevas a otro. Y le das otro puesto. Y te llevas a otro. Y te llevas a otro puesto. Entonces, no es exactamente lo que el pueblo quiere. Y... Y hablando de eso... Fíjate que vino a caer al puro trancaso eso. Porque... Eh... Los artistas... Que las compañías promueven... No es lo que el pueblo quiere. Y es igual que la política. Que entra un presidente. Que entra un ejecutivo a algún lado. Se lleva a toda su raza. Y no es lo que el pueblo quiere. Así es de que... Yo creo que en la música... Es exactamente lo mismo. Eh... Lo que mencionaste antes de los artistas. Que tanto que se promueven. Se promueven. Se promueven. Y que de repente no se quedan. Claro que no se quedan, Luis. ¿Por qué? Porque no le están llegando al corazón a la gente. Las canciones no las transmiten. Eso se trata nada más de... De hacer el nombre. Y meterle el nombre a la gente por las orejas. Para que la gente nos siga oyendo, oyendo, oyendo. Y comprando sus discos. Aunque después los tiren. ¿Qué cree usted, don Pedro? De que hoy día... A como está la tecnología. Que puede llegar... A... A mucha más gente. Eh... Para una agrupación. Para un solista. Eh... Es más fácil, don Pedro. ¿Hay oportunidad hoy día? A pesar de que aparentemente hay mucha competencia. En el pasado también lo había. Había muchas agrupaciones. Pero hoy... Hoy... Con esta tecnología. ¿Es más fácil que un artista pueda llegar a mucha más gente? ¿Y funcione? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no? Es de lo mismo que estamos hablando, Luis. Porque una persona puede hacer su disquito. Eh... En su propia casa. Con la... Hablando de tecnología. Ah... Eh... Y yo apenas voy entrando a la tecnología. Yo no quise entrar. Se pasaron 20 años diokis. Eh... Entonces ya cuando entran... Entro a la tecnología. Me doy cuenta. De que te compras una consolita. Con 8 canales. Y de tu computadora. Puedes grabar. A todos los instrumentos. En... En canal separado. Y es lo mismo que estás en un estudio grande. Eh... Es lo que hace muchísima gente. Que se compra. El número de micrófonos que necesitan. Y... Y ahí graban sus instrumentos. Cada uno. Haz de cuenta que están grabando en 8 canales. Eh... Anteriormente. Antes de que la tecnología. Y que... Y que... Que fueran entrando las máquinas grandes. Se grababa nada más a dos canales. Eh... Pedro Infante todo el tiempo grabó nada más a dos canales. Todos los músicos en un solo micrófono. Y... 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 En otro... En otro micrófono. Se grababa todo junto. Así es de que... Yo creo que sí. Y... Y... Y es importantísimo. Eh... Que la gente sepa de que si tienes talento. Y lo haces en tu propia casa. Es lo mismo. Puedes salir adelante. Que... Que con arreglos. Que vayas. Que diglas. Que... Que hay artistas que dicen. Nos vamos a ir a hacer el disco a Inglaterra. O nos vamos a ir a hacer... A... A... A contratar al músico de por allá de... De España. Una guitarra de... Eso no tiene nada que presumirlo. Porque... Cuando a un artista le gusta a la gente. El artista no va a mirar quién está tocando. No le va a importar quién te acompañó. Lo que quieren es ver el artista. El artista es lo que vale. El artista es el que... El que expresa con su voz. Con su sentimiento. Es el que conecta a la gente. El alma y corazón. Fíjese, don Pedro. Ahorita que menciona. Me acordé. Y me... No puedo evitar que me diera risa. De cuando mencionó. De que... Fui a grabar mi disco allá en Inglaterra. Utilicé tal guitarra. Hay una persona. Igual no voy a... Obviamente no voy a decir el nombre. Lo que te digo. ¿A quién le importa eso? Fíjese que... Le venden, don Pedro. Desafortunadamente. Y de una forma muy... Abusiva. Eh... De que sabes qué. Yo te voy a producir tu disco. Eh... Cien mil dólares, don Pedro. Le cobraron por producir el disco. Y la forma como lo convencieron es... Te voy a llevar a quedarse en el estudio... Con el micrófono que utilizó Frank Sinatra. O sea... Como que si eso le fuera a garantizar de que iba a tener por la voz de Frank Sinatra, don Pedro. Claro que no, Frank Sinatra pudo haber grabado en un micrófono de 30 dólares. Y es el mismo éxito porque es él el que está transmitiendo. Y fíjese... Qué barbaridad. Fíjese cómo convencen, don Pedro, pues a las personas. No, no, no. Pues es que el ego de la persona. El ego de la persona es el que te echa a perder. El ego es lo... Eh... Es... Es algo muy bonito, pero hay que tener también sus límites porque... Si de repente con el ego llegas a creer que todo lo mereces. O que tienes dinero y que lo vas a gastar. Porque vas a ir a que te graben una guitarra en España. Y que te graben con el micrófono de Frank Sinatra. Pues ¿a quién le importa eso? ¿Quién va a andar preguntando eso? Y fíjese que en el comunicado de prensa hasta lo ponían... Oh, grabé con el micrófono de Frank Sinatra. Como bien menciona, realmente a la gente... Pues no le interesa. No, 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 no. No, no le interesa ese... Primero hay que tener lo esencial. Lo esencial es tener... Eh... 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 Aprender a conectar con el público, con tu voz. Y olvídate de tener trajes hermosos y los mejores trajes del mundo. Porque yo conozco muchísima gente que tiene trajes bien carísimos. Y cuando nos miras cantar, dice... Ay, pues lástima porque le hace falta a quien cante con el traje. Pedro Rivera Music. Echándoles unas canciones aquí del... El compositor más grande de América. José Alfredo Jiménez. Aquí vamos, aquí vamos en mi carrito. Enseñame la pantalla. La pantalla de acá, Luis. Igual cuando vengan a visitar Los Ángeles y sepan cómo funciona. De que puede uno irse en estos camioncitos, don Pedro. Sí, aquí estamos, aquí estamos en el... Aquí estamos en el lote C. El lote C es uno de nuestros clientes que te cobran 10 o 12 dólares por día. Y lo puedes dejar las 24 horas. Así que nos vamos directamente a Miami. Estamos tres días. Y nos va a costar 30 dólares. Más o menos. Y un lugar, pues muy seguro, obviamente, de aquí lo transportan a lo que es el aeropuerto, ¿no? Ya en el camioncito ese. A la puerta de... Por ejemplo, nosotros vamos a la puerta número 4. Que es... Que es... American Airlines aquí en Los Ángeles. Y... Este es el lote. El lote C. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pablo Montero, arregla a este señor, por favor. Echale el chamo. Chamo, controla este... 금 5 años, 5 años, que más, chavo. ¿Cómo traerlo? ¡Papá! No, yo te siento. Basta. Ahí está. S Dios mío. Ahí está. La otra. Hoy voy a seguir. Tenemos 6L. No te quiero. Sí, no te quiero. En el avión ya con las zapas joven o Empero. También me fui a casa a los que es la puerta a Miami. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Durmió todo el día? ¡Oh, bien padre! ¿Como oficinita, verdad? ¿Como oficinita tenía ahí? ¡Sí! ¡No, no! ¡Pobre Dios! A ver si os va a que nos vaya bien. ¿Lo comentaron? ¡Sí! ¿Tú no? ¡No, yo no! ¿No traje ni traje de charro? ¡No! ¿No? La otra vez que vine estaba con traje de charro. Pero le viene más casual, más normal. No traigo ni traje. ¿Cómo no? ¡Sí, casual! ¿Cómo lo recibe Miami, don Pedro? Bien suave. Oye, venía helándome y andaba bien con el carito. Y ya en la salida, ya en el andamio, eso que hay, caliente, está afuera. Sí, ¿no? Yo creo que hay que dar una vuelta a Miami Beach. ¿A la playa? Sí, a la playa a ver qué vemos por ahí. ¿Cómo se siente, como dice usted, a Soliro Way, que sea una persona famosa? O sea, me imagino que es un orgullo especial, ¿no? No, pues es bonito. Es un tamuazo. ¡Oh, suerte a la sopa! No. No, 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 no. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Becky from American Airlines. White, 1G, 73. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.